¿Trabajas con clientes o proveedores de otros países de la Unión Europea? Este vídeo te interesa si quieres cumplir con tus obligaciones fiscales y evitar problemas con Hacienda. Antes de entrar en detalles, vamos a repasar brevemente qué es el IVA intracomunitario. El IVA intracomunitario es un impuesto que se aplica a las operaciones de prestación de servicios o de compra-venta de mercancías entre empresas o profesionales de diferentes países de la Unión Europea. Si quieres más información acerca de qué es y cómo se aplica el IVA intracomunitario, échale un vistazo a este otro vídeo de aquí arriba. Ahora que hemos refrescado la memoria y ya sabemos qué es el IVA intracomunitario, vamos a profundizar en cómo se declara. Para ello, debemos tener en cuenta varios modelos tributarios, el modelo 303, el modelo 349 y el modelo 390. El modelo 303 es la declaración trimestral del IVA. Aquí debes incluir todas las operaciones intracomunitarias que hayas realizado durante el último trimestre. Más concretamente, hay que rellenar las siguientes casillas en relación con el IVA intracomunitario. Casillas 10, 11, 36 y 37. Rellenar con el IVA intracomunitario soportado y repercutido. Casillas 38 y 39. Rellenar con todo el gasto intracomunitario. Casilla 59. Rellenar con los bienes o servicios intracomunitarios prestados. Si necesitas ayuda, en este vídeo aprenderás cómo rellenar el modelo 303 paso a paso. El modelo 349 es donde se detallan las operaciones intracomunitarias. Debes presentarlo si ha realizado operaciones intracomunitarias y está registrado en el ROI. Los plazos de presentación dependen del total de prestaciones de servicios y de entregas de bienes anuales. Anual. Se presenta en enero, siempre y cuando el total de prestaciones de servicios y de entregas de bienes anuales no superen los 35.000 euros y los intracomunitarios no lleguen a los 15.000 euros. Trimestral. En el caso de que ni en el trimestre en vigor ni en los 4 trimestres naturales anteriores, el total de prestación de servicios y entregas de bienes no supere los 50.000 euros. En este caso, se presenta el modelo en los 20 días naturales siguientes al periodo trimestral correspondiente. Mensual. En el caso de superar esos 50.000 euros antes indicados, el modelo se presenta durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente. Si quieres más información sobre cómo rellenar este modelo paso a paso, puedes echar un ojo a este vídeo. El modelo 390 es el resumen anual del IVA. Aquí debes incluir todas las operaciones intracomunitarias que hayas realizado a lo largo del año. Este modelo se presenta año vencido. Esto significa que el modelo 390 del IVA de 2023 se presenta en enero de 2024. Y eso es todo. Como veis, declarar el IVA intracomunitario puede parecer un proceso complicado, pero con un poco de organización y siguiendo estos pasos es bastante sencillo. Como ya sabes, con Kipu este proceso se simplifica todavía más, ya que los modelos tributarios se completan automáticamente a partir de tu información de facturación. Espero que este vídeo te haya servido para entender mejor la declaración del IVA intracomunitario. Recuerda, si te ha resultado útil, suscríbete a nuestro canal y activa la campanilla para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.